hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de formatic formatic bueno que es un monedero básicamente para todo lo que es esto de la web 3.0 he hecho más vídeos he estado haciendo vídeos recientemente sobre otros tipos de monederos para la web 3.0 para obviamente para todo lo que es la parte de criptomonedas y principalmente la parte para manejar ethereum y manejar activos digitales o nfts entre ellas apps o plataformas como metamax como coinbase wallet como trust wallet entre otras y también si quieren saber más sobre los nfts criptomonedas y más de finanzas personales y cómo ganar dinero y hacer inversiones váyanse a mi canal en la lista de reproducción ahí está finanzas y ahí van a encontrar muchos vídeos básicamente formatic que es la plataforma que miran en pantalla es una alternativa fácil de usar para la llamada web 3.0 es es como una alternativa a metamax básicamente de estas monederos el principal o el más popular o el que más utiliza la gente es metamax pero este es como una alternativa metamax permite básicamente a los usuarios usar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para conectarse a aplicaciones basadas en ethereum sin la necesidad de una extensión de navegadores como lo hace metamax se recuerden que metamax como les decía es una extensión en el navegador de chrome que es el navegador que estamos utilizando también tiene aplicaciones metamax pero esto lo hace es formatic sin la necesidad como les decía de extensiones en los navegadores como metamax si quieren saber más sobre este otro modelo llamado metamax váyanse a la lista de reproducción de finanzas que les dije es del interfaz aquí en la parte de menú ustedes pueden encontrar más información como la documentación si ustedes quieren consultar la documentación pues perfecto ustedes la consultan ahí van a encontrar toda la información que de cosas que no le mencione cabe decir que este vídeo y toda la información que yo estoy brindando es información que yo encontré en la documentación de formatic yo toda esta información que les estoy compartiendo este vídeo está aquí en la documentación de formatic la compañía pues fue fundada en el 2018 por el ex líder de producto en la compañía de desarrollo de aplicaciones basados en linux llamada docker que creo que muchos han de conocer logró llamar la atención del público luego del este denver que es un evento llamado et h de que son las siglas de terium et h denver o y ti es denver cuando fue utilizada para cargar con day a todos los asistentes con el fidel con el fin de pagar su comida la comida de los asistentes entonces en ese evento utilizaron formatic para como les decía para cargar con day que es pues un activo a todos los asistentes con el fin de pagarles la comida la interfaz de la página web siempre está en inglés entonces tenemos que estarle haciendo translate con el traductor de google ustedes pueden ver que aquí pueden obviamente pues integrar sus billeteras con todos sus pues lo que es sus interfaces o sus interfaz web 3.0 y ustedes pueden integrarla con formatic obviamente sólo ocupan un número de teléfono como les dije o un correo electrónico para comenzar simplemente van a la parte de empezar este vídeo más que un tutorial es más que todo informativo no está tan enfocado en mostrarles cómo funciona sino más que todo en la información el monedero utiliza base básicamente anclajes criptográficos del módulo de seguridad de hardware hsm un mecanismo de seguridad que utilizan muchas de las soluciones de custodia más importantes de la industria es utilizado por algunos proyectos notables como AirSwap, Bancor o OpenSea de los cuales de estos tres yo ya les hablé un poco de OpenSea aquí en la parte de empezar pues está costando un poco que cargue porque les quería mostrar la interfaz donde ustedes se registran con su número de teléfono o correo electrónico les decía que básicamente esta es utilizado esta billetera es utilizado por muchos proyectos notables de la industria como AirSwap, Bancor y OpenSea ya les he hablado de OpenSea en otro vídeo lo pueden buscar también en la lista de reproducción de finanzas y OpenSea básicamente es el principal marketplace de activos digitales o de tokens no fungibles conocidos como NFTs aquí les muestra algunas de las principales empresas de blockchain de todo el mundo que se han integrado con Formatic ahí les muestra varias empresas por categorías entonces le podemos dar en ver más empresas para ver qué empresas básicamente pues han integrado Formatic pues con ellos aquí ustedes pueden ver las empresas ahí les dice qué tipo de empresas hay ahí está por ejemplo lo de Bancor que les mencionaba hace poco que es un comercio sin permiso entre cadenas de bloques o blockchain OpenSea que ya les he hablado en otro vídeo es el mayor mercado de coleccionables criptográficos o NFTs hay otras empresas como AirSwap que también les estaba diciendo que también utilizan básicamente estos grandes proyectos utilizan Formatic AirSwap que es el mercado para cualquier persona en cualquier lugar sobre cualquier cosa y todas estas empresas han integrado Formatic y la utilizan pues hoy en día en sus proyectos y en sus plataformas como les decía para utilizarlo únicamente deben usar una aplicación descentralizada compatible y básicamente seleccionar el monedero Formatic introducir su correo o número de teléfono y cifrar su cuenta nos vamos a ir a la parte por ejemplo de ya que les mencionaba OpenSea vamos a abrir otra nueva pestaña y en esta nueva pestaña vamos a abrir por ejemplo OpenSea OpenSea.io y en OpenSea.io que ya les hablé en otro vídeo de esto pues aquí ustedes pueden comprar o vender sus NFTs y para comenzar a hacer cualquier transacción en OpenSea.io ustedes ya sea para venta o compra de tokens no fungibles en el marketplace ustedes tienen que conectar una wallet y en el menú se van en Connect Wallet y ahí les va a aparecer varias lo que son varias wallets para conectar a OpenSea entre estas wallets aparece obviamente la wallet de la que estamos hablando en este vídeo que es Formatic, ahí aparece Formatic, es la cuarta creo aparece Metamax que es la que les recomienda OpenSea.io aparece Coinbase Wallet, Wallet Connect, Formatic, ahí está Formatic entonces ustedes por ejemplo Formatic la pueden utilizar para conectarla en su OpenSea y ahí básicamente ustedes pueden comprar activos digitales, venderlos también y también pueden manejar o almacenar criptomonedas básicamente de esta forma sin instalación de software o extensiones de navegadores como les dije que Metamax usa extensiones de navegadores esta plataforma es Formatic y bien aquí ya le hemos dado Connect Wallet en OpenSea para ver un ejemplo de una plataforma que utiliza Formatic como OpenSea les dije que van en Connect Wallet y seleccionan Formatic y ya ahí ustedes pueden comenzar a integrar su Wallet de Formatic en OpenSea que es un Marketplace de NFTS como les decía de esa forma ustedes sin instalación de software o extensiones de navegadores como les decía pueden usar el monedero para interactuar con aplicaciones Ethereum compatibles aquí me dice conectarme vía Formatic para continuar en esta app entonces aquí yo me loguearía con el correo que yo me registré en Formatic o si yo no me registré con un correo entonces yo le digo que quiero usar el teléfono entonces si yo me loguee con un teléfono en conclusión Formatic proporciona una experiencia de cartera súper intuitiva y finalizamos y vamos en modo de conclusión con la página de Pricing aquí te dice registro ilimitado gratis en el plan gratis que es el que ustedes deberían de usar por cero dólares hasta 200 usuarios activos y ahí te dice registros ilimitados, widgets predeterminados, soporte multifuncional funciona con web 3.0.js y ether.js compatible con EVM hasta 100.000 solicitudes por día canal de apoyo a la comunidad y hay un plan de desarrollador que eso ya es más avanzado pero hay 14 días de prueba pero si ustedes son desarrolladores les va a servir muchísimo que incluye pues todos los beneficios del plan gratuito y más widgets personalizados hasta 50.000 solicitudes al día y canal de soporte y grupo privado y hay uno de crecimiento por 327 dólares al mes que este es súper más avanzado pero ustedes y el de empresa que les pide que se contacten ustedes van a comenzar con el gratuito que ese es súper más que suficiente para para mí por lo menos y para las personas que miran este vídeo desde la perspectiva de desarrollador Formatic y aquí hay un plan de desarrollador desde la perspectiva de desarrollador Formatic es extremadamente simple de integrar para cualquier aplicación web 3.0 existente se puede integrar pagando o pegando perdón unas pocas líneas de código utilizando anclajes criptográficos del módulo de seguridad de hardware HSM o básicamente un mecanismo de seguridad que utilizan muchas de las soluciones de custodia más importantes de la industria entonces espero que el vídeo les haya servido recuerden ver los planes que ustedes les pueda facilitar si quieren el de desarrollador tienen 14 días de prueba pero yo supongo que van a comenzar con el gratis que es por cero dólares hasta 250 usuarios activos espero que el vídeo les haya servido Formatic es un excelente wallet y les va a servir mucho si ustedes también quieren entrar en el mundo de compra y venta de lo que son los tokens no fungibles conocidos como NFTS y ya vieron ustedes en el principal marketplace de NFTS como OpenSea ustedes pueden conectar Formatic esta wallet la pueden conectar a OpenSea.io para hacer la compra y venta de tokens no fungibles y otro tipo de activos digitales espero que el vídeo les haya servido por favor darle me gusta al vídeo compartir el vídeo suscríbanse al canal y activen la campanita de esa forma no se van a perder ni un tan solo vídeo que yo haga si quieren conocer sobre más wallets de criptomonedas de activos digitales de NFTS y mucha más información parecida a esta pues váyanse a mi canal en la lista de reproducción finanzas ahí van a encontrar más información síganme en la página de Facebook está en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo